Bueno, a continuación veremos el proceso de diseño a través del cual se hace la renderización con un acabado fotográfico de una imagen ya trabajada en solidboards, en este caso estamos hablando del modelo de el logo de transformers, vamos a dar doble clic sobre photobiew 360 2010, este es un software que viene con la versión de solidboards 2010 lo primero que vamos a hacer es traer la imagen diseñada en solidboards, entonces vamos a abrir archivo, vamos a buscarla en el lugar donde la guardamos, la abrimos, el me ubica la imagen ya aquí en el centro de trabajo de photobiew, como pueden ver es la imagen que diseñamos en solid en el capítulo anterior y a través de esta imagen lo que vamos a hacer es darle algún tipo de acabado fotográfico ya un poco más diseñado, un poco más con brillos y demás texturas que podemos necesitar en este diseño, entonces lo primero que vamos a hacer es decir apariencia y vamos a escoger el material que queremos que tenga en nuestro modelo, aquí aparece una lista de materiales bastante grande donde ustedes pueden pues explorar diferentes texturas de diferentes colores, entonces vamos a ir en este caso vamos a ir a esta de aquí y vamos a empezar a cargar con los colores que ustedes consideren, ok, como pueden ver ya automáticamente me cargó todo, me cargó este color en toda esa superficie, se ve pixelado porque él intenta hacer como un render básico ahí, con algunas sombras, esta la parte de atrás, en este caso me cargó todo el color porque está ubicado en esta opción de pieza, quiere decir que le he colorado toda la pieza pero si yo quisiera puedo trabajar por caras o por sólidos o el ensamblaje, coloquemosle aquí en una cara y coloquemosle algún tipo de color distinto a este alrededor de acá, que ya podemos ver como él ya me genera algún tipo de textura diferente, vamos a continuar haciéndolo en los diferentes elementos, ok, entonces a continuación vamos a a terminar ya con el diseño podemos agregarle unos tonos distintos a ciertas partes del modelo, por ejemplo, a esta parte vamos a darle un color oscuro y a esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo como pueden ver es un proceso bastante rápido, bastante sencillo, es un proceso bastante rápido, que no requiere sino un poco de atención, ok, cerramos este panel y vamos a ir al siguiente panel que es la parte de entornos, de igual manera se nos presenta una galería con diferentes entornos gráficos ya establecidos que nos pueden seguir como imagen de fondo para nuestro proyecto, punto, vamos a escoger una de estas y la vamos a cargar acá, para este caso vamos a escoger esta imagen de acá, la cargamos y la soltamos, vamos a cerrar acá y como pueden ver ustedes aquí ya me ubican en un entorno gráfico, nuestro modelo, el cual se puede mover, nos llevaría a diferentes lugares, buscando como una opción para poder ver ese diseño, podemos trasladar el modelo, moverlo a diferentes lugares, lo podemos girar, buscando una buena ubicación, o le podemos mostrar algún tipo de zoom, para verlo más pequeño o más grande, según sea al gusto de ustedes, ok, finalmente vamos a buscar una ubicación acá apropiada, puede ser en este punto, como pueden ver ya genera algún tipo de reflejos de la imagen que está detrás de él, sobre la superficie, ok, finalmente pasamos a renderizado final, y vemos como él, poco a poco haciendo el render de esa imagen, dándole ya una definición mayor, en cuanto a brillos, color y texturas, esta imagen ya la podemos guardar en diferentes formatos, un jpg, un png, un .avi, formatos livianos que podemos ya colgar en internet o cargar en nuestro celular, o trabajar, o trabajar ya para una publicación ya un poco más profesional, ya que pues con los brillos y texturas que maneja el software ya da un acabado mucho más real del modelo, bueno, como pueden ver ya va terminando el render, esta ya es la imagen que se maneja, finalmente le damos acá en guardar imagen, buscamos la ubicación que queremos trabajar y definimos el formato en el que queremos que nos guarde, en este caso vamos a guardarlo como un png, guardar, le damos un nombre, y le damos guardar, esta imagen ya la podemos encontrar acá, donde le dijimos que no la guardara, y ya la podemos ver de otra manera, como les decía esta imagen ya la podemos manejar de diferentes formas y ya la podemos colgar en diferentes entornos, espero que les haya servido este tutorial, y ya sepan ustedes pues como manejarlo, bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!